Es una decisión muy sustentada en derecho constitucional, es una nulidad porque lo que le dice al señor juez es que no tuvo en cuenta los argumentos que dio la defensa, que fueron sólidos y contundentes, no solo la mía sino la del doctor Gómez Quintero. Esta decisión retrotrae para que el señor juez tenga que pronunciarse sobre cada uno de los argumentos dados. Yo estoy seguro que cuando analice el juez de garantías con manera más cuidadosa todos los elementos que se le pusieron y los argumentos dados, la decisión no puede ser otra que mantener la libertad que hoy logran el doctor Darío Echeverry y los otros procesados. El señor juez está defendiendo al señor alcalde y a su esposa. Cuando hubo la imposición de la medida de aseguramiento, en ese caso de detención domiciliaria para el alcalde Darío Echeverry, nosotros interpusimos la apelación y en un extenso alegato fundamentado nos quejábamos acerca de que no habían dado respuesta a nuestros principales argumentos. Efectivamente esas consideraciones fueron tomadas hoy por el señor juez de circuito en segunda instancia y por esa vía decretar la nulidad del auto a través del cual se impusieron las medidas de aseguramiento no solo a Darío sino a los otros tres funcionarios de la alcaldía Barranca Bermeja. Como consecuencia de esa declaratoria de nulidad, pues lo que sobrevenía, como en efecto pudiera hacerse fue la orden de libertad inmediata para los cuatro procesados que están actualmente en detención domiciliaria.